Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar Solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien, si me vas a dejar Pues a veces así, por un error, se pierde un amor Y pensaré, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo resta decir, adiós y que seas muy feliz Y repito, y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo resta decir, adiós y que seas muy feliz Y pensaré, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Sin pensaré, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Te vas a arrepentir Ay, yo te quiero y no puedes vivir Ay, yo te quiero y no puedes vivir Ay, yo te quiero y no puedes vivir Marj, yo te quiero y no puedes vivir